Música Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Música ¡Gracias! 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 femenil y además de decirles y méxico Bueno, ahora decidimos que le damos una salsa roja con su chile verde, su ajo y su cebolla. Pues eso es lo que se ha mencionado en la comunidad. Enrique Romero, muchas gracias. A todos que tienen posibles esta segunda fecha, se está preparando la premiación. Y tenemos los niños, los jugadores, las salidas de estadio de ciclistas, Aventurados Valle. Gracias a todos por el segundo lugar, tenemos Rafael Escárcela, que es el organizador de la competencia. Gracias a todos por el segundo lugar, les tengo una buena noticia para todos los jugadores. Si no hay que terminar, están los productos en el municipio de Medellín de Zapata, ahí colinando con calculanza en las calas. ¿Así de plano se tronó? Para que teo. ¡No! ¡No! ¡Fueran! Bueno, esta es la buena, ¿eh? Pues bueno, si no hay que ir a darles, hoy estoy en el municipio de Medellín, pues bueno, ahí estamos. ¡Gracias a todos los visitantes también! ¡Gracias a todos los visitantes también! ¡Ahora están! ¡Vamos! ¡Interneto en el canal! ¿Así es? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.